¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que en manda! ¡Disparen! Mierda, vienen a buscarnos. ¡Esos güeyes ya se pelaron! ¡Aquí no hay nada! Seguimos bosque y bosque y nomás de un pinche ruido y un pinche culero por aquí. ¡A ver qué sale! ¡Cuidado! Un helicóptero de la unidad. El C4 está preparado. ¡Explosivos listos! Están sin corriente. No hay nada. Mierda, muero. Se están relajando. Creen que nos retiramos. Un sicario cerca del contenedor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En el curso de la unidad. Dale, no hay nada. No hay nada. ¡Gracias! Este es el punto de reunión. Algo no va bien. ¡Muévanse! ¡Mierda! Aquí hay un cadáver. Es Amaru, el líder rebelde. ¿Lo habíamos liberado del cártel? Estoy intentando llamar a Pac, pero no da señal. ¿Creen que los rebeldes se enfrentaron con el cártel? Tal vez Pac tuvo que huir. Me parece que haya signos de lucha por aquí. Voy a llamar a Bowman. Quizás sepa dónde está Pac. Bowman, tenemos un problema. Acordamos en reunirnos con Pac y uno de sus hombres. ¿Con Pac? ¿Dónde están? Escucha. No encontramos a Pac, pero sí a Amaru. Lo mataron. ¿Hay noticias sobre Pacatari? Pacatari está conmigo en Pucara. ¿Bowman? ¿Bowman? ¿Qué mierda está pasando aquí? Ni idea. Pero debemos reunirnos con Bowman. Nunca pensé que diría algo así de alguien de la CIA, pero si le tocan un pelo, pienso arrasar con todo el país para rescatarla. Pues ya somos dos, amigo. Bowman dijo que estaba con Pac y después se cortó la llamada. Quizás perdieron la señal del satélite. O quizás Pac nos engañó. Vamos con Bowman. Ahora. Entendido. Oye, tenemos tu helicóptero. Por favor, desde lo que pasó esa vez ya no me has dejado conducir. Vamos conmigo. 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 ¡Gracias! ¿Qué hay con él? Él nos engañó. Nos enviaron para distraernos. ¿Distraernos de qué? El sueño. Los rebeldes lo encontraron. Y Pak quiere ejecutarlo públicamente. Espera, ¿estás insinuando que debemos evitar que maten al sueño? Digo que el sueño merece pudrirse en una celda y no morir como un mártir. Y más importante aún es que tiene información como para acabar con todos los grandes cárteles. Pretendo obtener esa información tan concienzuda y dolorosamente como sea posible. Vayan al mausoleo. Nos vemos ahí. ¿Nomar? ¿Sabes lo que significa, verdad? Que desde ahora, Pakatari y los rebeldes ya no son nuestros aliados. ¡Nos disparan los rebeldes! ¡Agáchate, imbécil! ¡Me cago al enemigo! ¡Aquí va a salir mi coltero! 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 ¿Qué carajos intentas hacer? Lo mismo que tú, amigo. Hacer lo que es bueno para mi país. El sueño morirá en suelo boliviano. Mi gente debe saber, el gobierno debe saber, y otros cárteles deben saber que no somos esclavos de los estadounidenses. Somos fuertes por nosotros mismos. ¿Y por eso mataste a Amaru? ¿Porque no era lo bastante fuerte? Amaru era hombre de ideales. Ideales brillantes. Pero los ideales no alimentan. Los ideales no construyen ejércitos. Y los ideales no derrocan gobiernos corruptos. Ni hacer que muera tu propia gente. Mis hombres saben que si mueren hoy, mañana regresarán por millares y millares. Pero eso no quita que vaya a ser una tragedia. Si hay algo que he aprendido en esta vida, es abrazar el dolor. Es una lección que pronto le enseñaré al sueño. Ahora, si no quieres acabar de la misma forma, te sugiero que abandones Bolivia. Gracias por la ayuda. Adiós, camarada. Carajo. No es que el que se comenta que el el pozoriero se sentió una bombardeada. No se hagan eso. No. 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 Por los enemigos. Pero esa es una victoria de los enemigos. Y es que el caño... ...el nuevo grupo de cárcel para mantener a todos los enemigos. Pero no fue suficiente para salvar la vida de su nieto. El caño será juzgado por un tribunal repetido. Y si se declara por padre, será castigado. Tendremos justicia en nuestro país. Y sobre esa justicia, construiremos una nueva Bolivia. ¡Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia! El muro, el jefe de seguridad de Santa Blanca, fue capturado mientras intentaba huir del país. Una vez más, las fuerzas rebeldes... ¡Pare ya! ¡Este es un mensaje de los enemigos! ¡Este es un mensaje de los enemigos! ¡Es un mensaje de los enemigos! Las fuerzas del cártel están subidas en el caos. ¡Nuestra victoria final! Liberar Bolivia de los invasores extranjeros está más cerca que nunca. Amigos, ínanse a nosotros en nuestro camino a la victoria. Únanse a nosotros en nuestro camino a una nueva Bolivia. Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia. ¡Dobrendo fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 cárcel. Y en una semana desaparece en un camión de lavandería sospechosamente desatendido. En el peor de los casos, lo liberamos. Puede que pase unas semanas de vacaciones en los rincones más siniestros de Europa del Este antes de ir a El Salvador, donde iniciará un nuevo cártel y lo llamará el Renacimiento. Se gastará 10 veces más en seguridad y se abrirá camino hasta Perú. Ahí obtendrá el tráfico de coca y lo expandirá. Ahora amplía su producción produciendo anfetas, traerá heroína de Oriente Medio, éxtasis, sales de baño, esteroides. Si alguien quiere tragar, inhalar, fumar o meterse algo, él lo producirá, lo distribuirá y lo venderá. Excepto por una cosa, ahí estaré yo, esperándolo, acompañada de mis amigos. De estos agentes, aquellos que no pueden ser vistos, ni oídos, y que no pueden existir, pero de algún modo aún consiguen acosarte en tus pesadillas. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.